Valenzuena ampliando las opciones, Caro Jaramillo, conoce Jaramillo, Jaramillo, Licha Cervantes, Licha Cervantes, pase, queda medio camino, disparo, gol, 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 es que venía en la carrera por la banda izquierda y termina definiendo sin marcas de una gran manera, lo que pasa es que todas se van con Kimberly, no que es la que pin...